Ya no quiero que tú me llames de esa manera Cuando te enfadas con tu novia me quieras tu veras Que ya no quiero hacerme a tu huerte y aunque te quieras Olvídalo todo, no mereces la pena Yo daría toda mi vida por ti Y tú en cambio tú te reías de mí Algún día tú te vas a arrepentir Yo daría toda mi vida por ti Y tú en cambio tú te reías de mí Algún día tú te vas a arrepentir Ya se acabó Todo este tiempo ha sido en vano Siempre ha jugado conmigo Me ha hecho mucho daño Así que haz tu vida Que por mi parte haré la mía No quiero saber de ti Tu vida es una mentira Debería de cuidar Ya lo que tiene es engañarle En esta vida todo se paga Tarda o temprano tú lo pagarás Si no la quieres dejarla Y que haga su vida y que sea feliz No puedes dejar dos bandas Te vas a arrepentir ¡Ay, tiki! ¡Ay! ¡Ay, tiki! ¡Ay! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Ay!